El tercer duelo entre los eternos rivales que arrancaría bien para el Caracas gracias a ese elevado de sacrificio de Ronnie Sedeño en la baja del tercer episodio la única carrera que tiene el conjunto melenudo en este enfrentamiento la respuesta del Magallanes sería inmediata en la alta del cuarto, Albert Martínez aprovecharía ese pichón quebrado que se quedaba en todo el centro de Carlos Quevedo, cuadrangular para él y tres remolcadas para Martínez que sin lugar a dudas ha sido un titán en la ofensiva del Magallanes así como Angel Pielma aquí con Juan Rod de dos carreras después Jordan Manduley dando este batazo hacia el derecho y la velocidad de Kate Gota causando estragos en la defensa del conjunto de los Leones el propio Manduley aprovecharía para meterse en la tercera y fíjense aprovechando cada detalle aquí el Magallanes gracias a la intensidad y agresividad de Gota fabricado una más en lo que terminó siendo un inning más que positivo porque después aparecería Jackson Valera con este hit de impulsor de dos en un episodio que no sólo marcaría el fin de Carlos Quevedo sino que le daría ya ventaja holgada al equipo del Magallanes ya en el sexto Carlos Pérez con este doble a la pared pulsaba a Manduley y después aparecería el sencillo al izquierdo de Reinaldo Rodríguez para traer dos más en definitiva 10 hasta este punto del compromiso por parte del Magallanes 10 por 1 arriba el conjunto filibutero sobre su eterno rival la actuación de Eduardo Pérez en el morrito como iniciador del Magallanes soberbia cinco episodios seis imparables apenas permitidos una limpia